¿Cómo estás? Buen día, gracias por acompañarnos. Te damos la bienvenida. Es una fiesta en Guadalajara y que seguro tú nos has seguido y te agradezco que estés con nosotros hoy pendiente también de lo que presentaremos en el programa y de las visitas que tendremos, los títulos que conoceremos. Nos vamos a enamorar nuevamente de los libros con la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y este es tu programa Club de Mamás que hoy te presenta la visita de Elisa Castellanos que dirige Editorial Cidclay, un editorial que ha sido consentida por Club de Mamás y por supuesto ellos nos han consentido también al darnos a conocer sus novedades y está aquí con nosotros para abrir el programa. Yo estoy segura que más de alguna mamá que nos esté escuchando en este momento puede recordar algún título favorito ya de la familia, ya sea de los niños, de los más chiquitos o de los más grandes que conocieron a través de estas ondas de radio o en las visitas a la Feria Internacional del Libro. Bienvenida Elisa, ¿cómo estás? Gracias por tu visita y porque eres mamá del club también. Sí, bueno, sí, ya desde hace... ¿Cuáles son los nuevos niños de Mamás Cidclay? Ah, bueno, pues... En este año, 2013, una fil que veo que traen bastantes novedades. Bueno, pues traemos más o menos las mismas que todos los años, ya sabes que somos chiquitas, entonces nuestra producción es pequeña pero es muy bien cuidada. Primero les voy a hablar de iguanas ranas, de Catalina Cune Peinbert y de... ilustrada por Juan Gedobius. Catalina ya había hecho un libro con nosotros que ya les presentamos que era el mismo que viste y calza, esta historia de una lebrije y una catrina. Este año hizo una historia simpatiquísima de una rana y una iguana que no tienen, este... se la va... pasan diciendo que son hermanas y nadie tiene problema en que ellas lo digan, ¿no? Ajá. Hasta que llega el primer gran concurso de cocina para hermanos, se presentan a competir y entonces les dicen, este... chicas, ¿dónde están sus hermanas? Y ellas dicen, pues aquí... no, pues ustedes no pueden ser hermanas, tú eres un reptil y tú eres un anfibio. Si están... si entran en el concurso estarían haciendo Trump. Entonces ellas dicen, no, primero les voy a... les vamos a contar nuestra historia y si después de escucharnos siguen pensando que no somos hermanas, nos sacan del concurso. Y cuentan una historia tan de hermandad, tan real y tan conmovedora que evidentemente quedan aceptadas en el concurso. Elisa, déjame pedirte que muestres, porque bueno, ya tenemos la opción de que nos están viendo por internet, exactamente, si quieres lo puedes dejar ahí, cerquita de tu micrófono. Iguanas ranas, además, bueno, ¿quién no conoce, no? Sí, además. ¿Quién no dice? ¿Quién no dice esta frase? La frase, Iguanas ranas. Y si han tenido la oportunidad o no de ver y gozar las ilustraciones de Juan G. Dobius, híjoles, la oportunidad. Ahora dime, pues está junto con Catalina. Catalina Cune es una nueva escritora de Sidcli. Ajá. Este es su segundo título publicado. Porque la historia suena muy bien. La historia es fantástica. Ahora vamos a leerla. No, ahora familias. O sea, compuestas, ¿no? Compuestas, ¿no? O sea, que realmente la hermandad no necesariamente es un lazo sanguíneo, sino un lazo afectivo que se puede dar en muchas relaciones, ¿no? Cuéntame, ¿qué hay para los grandes? Entiendo que esto, tanto para chicos como para grandes, queda muy bien, pero me contabas antes de entrar al aire, justo de un título, Los Dedos, que además, bueno, universal, ¿no? Sí, y bueno, Los Dedos, además les voy a contar la historia de cómo salió, bueno, esta es la portada, para que la conozcan, pertenece a la colección Delta III, está coeditado con Conaculta, es de Eugenio Aguirre, Eugenio Aguirre es un escritor mexicano de gran talla, y este texto apareció en la oficina, en el editorial, hace como un poco menos de un año, cuando estábamos haciendo limpieza, este, salió de pronto de uno, un cajón, este maravilloso texto que Eugenio había presentado hace 20 años. No es cierto. Y que nosotros no pudimos publicar en ese momento, Patricia no lo pudo publicar porque no teníamos una colección para jóvenes, ¿no? Entonces, nunca encajó en aquel momento. Esperó en un cajón. Y entonces, fue muy gracioso hablarle 20 años después a Eugenio, así de, ya acabamos de leer tu texto, está muy bueno, sí lo vamos a publicar. Eugenio decía, bueno, yo ya no me acuerdo. Se acordaba de él. Sí, bueno. Sí, se acordaba, pero bueno, hubo que mandárselo otra vez, revísalo, en fin. Casi, casi que ni lo tocó porque es un texto tan bueno que el tiempo pasó, pasaron 20 años y el texto sigue impecable, perfecto, y eso son los, esa es la buena literatura. Es una recomendación para los chicos mayores de 12 años. De 12 años. Los dedos. Sí, los dedos, por supuesto. Luego, también quiero presentarles cómo se escriben las cosas. Ya conocen cómo se piden las cosas. Así es. Que es aquel librito machacón para aprender a decir, por favor, gracias y otras gracias como de nada. Todo rimado. Este también es de Alonso Núñez, también ilustrado por Eugenio, por Valeria Gallo. También todo rimado, pero esto es para niños que ya saben leer, que ya saben escribir y que no se quieren equivocar con las palabras que fonéticamente suenan igual, pero que se escriben diferente. Tuvo, tuvo, haz, haz, ves, ves, vayas, vayas, rayar, rayar, porque es junto, porque es separado. Es, como siempre, la rima de Alonso, una delicia y un libro muy práctico, pero que además con una historia muy agradable y divertida. Oye, Lisa, ¿podrías quedarte con nosotros después de la pausa comercial? Sé que tienes que estar en la Feria Internacional del Libro, en el stand de Sidcli, pero quiero que nos des más referencia así, con lo que además nos trajiste y la calma que merece. Después de la pausa, regresamos con Elisa Castellanos. Ustedes pueden ir checando en internet, en Editorial Sidcli, los títulos, la colección, el fondo que ellos tienen, y si tienes alguna duda, algún comentario, o si quieres seguir, por supuesto, tomando nota de estas sugerencias y novedades. Entonces, quédate, regresamos después de esta pausa. Escúchanos y venos por www.radiomujer.com.mx. Quédate aquí. Búscanos en internet www.clubdemamás.com y síguenos por Facebook como Club de Mamás. Gracias por tu oído atento. Son las 10 de la mañana con 19 minutos. ¿Ya fuiste a la FIL? Espero que sí y que tengas, por supuesto, la paciencia y el entusiasmo de recorrer estos pasillos que siempre nos tienen. Bueno, es como ir a una dulcería, para quien le gustan los libros, ir a esta fiesta. Bueno, realmente es para ir con tiempo. Entiendo que ya hay muchas familias que son muy organizadas y tienen sus días para ir con sus hijos, sin sus hijos, mientras están en los talleres. En la mañana, mientras se van a la escuela los chicos, las mamás se van a ir a la FIL. Acuérdense que todavía el día de hoy es de profesionales durante la mañana. Entonces, a partir de mañana, bueno, y por la tarde, claro está, pero a partir de mañana ya pueden acudir a la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara, en las instalaciones de la Expo Guadalajara, para que puedan entrar y con toda calma recorrer los pasillos, busquen la editorial Sid. Traen su mismo estande hermoso, colorido y lleno de cojines y, bueno, por supuesto, las portadas. Creo que les han facilitado también la decoración porque con las ilustraciones que traen no necesitan hacer tapices ni nada, ¿no? Pero sí cambiamos un poco, modernizamos un poco el estande. Está lindo. ¿En dónde lo pueden encontrar? Es en el número C de Carlos, número 3. C3. C3. Para que busques Editorial Sidcli. Y si no, cuando llegas a la FIL y te dan tu revista en la que se incluye el programa y el mapa, pues buscas Editorial Sidcli. Los puedes buscar también en internet. Ahora, bueno, está en la opción del libro electrónico al que ustedes ya también están en este terreno. Platícanos cómo les ha ido porque ya están. Bueno, sí, ya estamos. Desde hace un rato ha sido difícil empezar porque en el libro electrónico hay muchas posibilidades, muchos formatos. En fin, pero nosotros ya nos decidimos por uno. De hecho, yo te traigo unos códigos para tu público, códigos para canjear gratuitamente mis libros desde la plataforma de iTunes o de iBook. Es decir, para gente que tenga un iPad, un iPhone o un iPod, ¿no? Yo les voy a dejar aquí varios números y pues a las personas que llamen, que estén interesados, se les mandará ese número. Perfecto. Y lo podrán descargar gratuitamente. Entonces, les vamos a pedir que nos envíen, pues, por ejemplo, su correo electrónico y por ahí les enviaremos el código. Exactamente. De regreso, se los regresamos por correo electrónico y ya es. Participen así vía chat a los papás y mamás que nos siguen por internet y que, por supuesto, en este momento escucharon este regalo que nos trajo Sidley y a quienes nos siguen, por ejemplo, en Austin, en Texas, que nos están escuchando en vivo por el 95.1 FM. Fíjate qué maravilla, ¿eh? Ahora también pueden gozar de la FIL estando allá con un obsequio que nos trae Sidley y si nos envías así, por supuesto, tu nombre, tu correo electrónico, ahorita al final del programa, pues, daremos a conocer quiénes son los ganadores de estos códigos para que, bueno, pues, también tú estés esperándolo, lo recibas, lo puedas descargar y disfrutar. Son libros para niños. Son libros para niños, son libros para niños más grandes, como todo, como lo es nuestro catálogo, ¿no? Tengo en digital también voy a sacar los libros desde preescolar hasta los chicos de preparatoria, ¿no? Son los mismos libros que he hecho en papel, los tengo también ahora digitalizados. Entonces, pues, depende la edad de la mamá o el niño que llame, pues, tú le darás, este, el código. Perfecto. Pásenos entonces edades o si les interesan libros para chiquitos o para grandotes. Este libro que estamos viendo, quienes están conectados por internet, alcanzan a ver un título que es Cuaderno de Elefantes. Platícanos de este porque yo sé que también es una de las novedades que traen en esta ocasión. Así es, Cuaderno de Elefantes. Seguramente se acordarán del título La tienda de animalhombres del señor Larsen, de Daniel Monedero, de este autor de Sidclay, muy querido con, muy querido por los lectores porque tiene una imaginación desbordada. Y ahora viene con este supuesto cuaderno de elefantes donde un tal Alfred H. Sullivan, que es una persona que en teoría se dedicaba a los insectos, al morir su hijo, perdón, su sobrino descubre su cuaderno secreto y se da cuenta que su verdadera pasión eran los elefantes. No los insectos. O sea, su verdadera pasión eran los elefantes, no los insectos como todo el mundo creía. Exactamente. Su verdadera pasión era, ajá, secretamente, o sea, él de profesión era un entomólogo, pero secretamente lo que estudiaba los elefantes. Y entonces, esto es el libro de Sullivan. Ajá, este es el libro de Sullivan que descubre su sobrino a la muerte de Sullivan y entonces lo saca a la luz y entonces nos damos cuenta que Alfred H. Sullivan descubrió, por ejemplo, en la Betusta, Francia, unos elefantes literarios, ¿no?, que escribían versos muy hermosos. O en Tailandia, los elefantes galantes que se llevan a las mujeres en lomos y los hombres los detestan. O una historia de un elefante inmortal en África, ¿no?, que lo cuidan mucho porque parece ser que si se muere se acaba el mundo. Los elefantes trapecistas que le impresionan mucho, ¿no?, porque los ven un circo dando vueltas en los trapecios a seis elefantes y subirse en la cuerda floja. Todo con una narrativa, con un humor extraordinario y te digo, y con una imaginación desbordada y loquísima. Los elefantes de Nueva Orleans que son unos trompetistas, por ejemplo. Y por radio, quienes nos estén escuchando, difícil contarles las ilustraciones, las tienen que ver. Las ilustraciones son hermosas. Son de una chica que se llama Rosana Mesa, que es de Veracruz y que la conocí aquí en la FIL hace un año y medio, más o menos, no, hace dos años, y que también para este tipo de cosas funciona la FIL, ¿no?, para que editores, autores, ilustradores nos encontremos, salgan nuevos proyectos, en fin, es todo un ping-pong de trabajo profesional muy interesante. Cuaderno de elefantes es del que nos acaba de dar la descripción. Daniel Monedero es el autor y lo encuentran ahí en Editorial Sidcli. Pues, nada más, nada más para que nos vayamos y sepamos que también tienen en el tema de la alimentación y de la nutrición un aporte, Sidcli, en este año. Es una portada para los que nos pueden ver. Sí. Este es un libro para que los niños cuiden su salud a través de los alimentos y donde se aclara, especifica las propiedades de los colores en los alimentos, ¿no? La importancia de comer por lo menos cinco colores al día. Es que esa es la recomendación. Nos dicen, come cinco colores al día, pero, bueno, a veces las costumbres familiares solo nos llevan a repetir y siempre a comprar calabacitas y zanahorias, y el niño no conoce cuál es la guanábana o no tiene ni la menor idea. Claro, el título es comer a todo color. Ajá. Y esta es su portada, es una portada muy alegre y es un libro muy rico. Sí, porque además es un compendio de alguna manera que hasta puede servir en la cocina para que recuerdes que sí, sí hay otras frutas, sí hay otras verduras. Por supuesto. Y la riqueza, sobre todo en México, que tenemos de estos alimentos, ¿no? Tenemos los cinco colores y muchos más. Sí, podemos presumir. Así que comer a todo color puede ser también una opción para quienes nos estén escuchando de Editorial Sidclay. Cuéntanos tantito de la editorial. Sé que para mucha gente es la primera vez que va a obtener, que va a tener un libro, que va a ir a comprarles, que va a leer sus páginas, pero ustedes han cuidado desde el principio. Tú sigues diciendo, somos chiquitos. Se ven chiquitos, pero tienen un trabajo muy acucioso. Me refiero que somos pocos, entonces, bueno, yo sé que hay editoriales que sacan 100 novedades al año. Nosotros no tenemos esa capacidad, pero porque los libros que hacemos los cuidamos mucho. Somos 10 en la editorial, pero es una editorial con 33 años ya en el mercado. Somos pioneros de la literatura infantil en este país. La editorial empezó cuando no existía ninguna otra editorial de libros para niños, mexicana, de autores latinoamericanos. Lo único que existía eran libros importados, traducidos al español. Y entonces Patricia Van Rens, la directora, decide hacer esta editorial llamando, invitando a autores que en ese momento no escribían, que su especialidad no era la literatura infantil, pero ella los fue convenciendo de que era algo importante. Y entonces se hizo de un fondo editorial con autores de talla muy alta, ¿no? Tenemos en nuestro catálogo desde Álvaro Mutis, Enrique Serna, Camilo José Cela, Silvia Molina, Vicente Leñero, Bryce Echenique, Vicente Leñero, Jaime Sabines, Octavio Paz, en fin. En cuanto a la riqueza de los autores, es muy fuerte la editorial. Y bueno, evidentemente que con el tiempo ya nos hemos ido diversificando y ya hay autores que escriben, por fortuna, que son especializados en libros infantiles. Entonces, bueno, ya hay más gente de donde que pueda participar con nosotros, pero la riqueza inicial de Cidcliff fue muy, muy importante.